Cuando estabais en el colegio, ¿teníais por casualidad a ese profesor de matemáticas que te lo explicaba todo con manzanas y melones? Pues en honor a estos docentes ortofrutícolas, el vídeo de hoy voy a empezar contándoos una historia con cacahuetes. En los colegios de Estados Unidos es normal alertar a los padres sobre qué niños de la clase sufren de alergia a los cacahuetes. Se prohíben todos los productos con trazas de cacahuetes e incluso otros productos que también contengan algún tipo de legumbre o fruto seco para asegurarse. Sin embargo, con esto se da un fenómeno curioso y es que a pesar de la seguridad que se busca en los colegios y de la protección por parte de profesores y padres, la cantidad de niños con alergia a los cacahuetes ha aumentado mucho desde los años 90. Vamos a ver cómo es esto posible si se supone que nuestros niños están más protegidos, más seguros y más sanos. La respuesta, si eres seguidor de mi canal, seguramente te la veas venir, pero te daré la oportunidad de que la escribas en los comentarios antes de seguir. Y si no eres seguidor, bueno, eso se arregla pronto. Suscríbete y resolvamos esta cuestión juntos. Quédate hasta el final porque vamos a llevar a la realidad la famosa cita de Nietzsche. Lo que no te mata, te hace más débil. Che, eh, 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 que la frase no es así. Es, lo que no te mata, te hace más fuerte. Sí, lo sé. Solamente he modificado la frase para que se ajuste más al espíritu de las nuevas generaciones. La psicóloga evolutiva y experta en diferencias generacionales, Jan Twenge, acuña el término de I-Gen para los nacidos a partir de 1995. Obviamente son los que nosotros llamamos Generación Z, pero ella los llama I-Gen, haciendo alusión a la creación del primer iPhone. Un instrumento que, aún no siendo el primer smartphone de la historia, consolidaría los smartphones en el mercado y que marcaría una nueva tendencia a la tecnología de la comunicación. Además es un juego de palabras que se podría traducir como la generación yo. Pero vamos, esta historia ya la conocemos porque es el producto de nuestros tiempos. Jan ha observado que los chavales de esta generación están obsesionados con la seguridad, incluyendo una nueva seguridad que vamos a profundizar un poco más adelante. Ya no solamente basta con estar a salvo de accidentes de coche, por ejemplo, sino también de las personas que están en desacuerdo contigo, porque provocan una incomodidad emocional inaguantable. Esta generación comienza a llegar a los campus universitarios a partir de 2013, y a partir de aquí la historia ya la conocemos mejor. Surgen los espacios seguros y la censura crece rápidamente. Y estoy explicando esto de una forma muy superficial, porque cuento con que la gran mayoría de vosotros ya sabéis de lo que estamos hablando. Pero si por lo que fuese no sabes bien a qué me estoy refiriendo con esto de los campus, los espacios seguros y tal, te dejo aquí una lista de reproducción donde seguimos hablando de más problemas relacionados con esta generación, para que entiendas en qué contexto está enmarcado todo esto. Y aún así, ¿qué ha pasado con esta generación? ¿Ha sido cosa de la tecnología? ¿La educación de sus padres? ¿Son solamente unos copitos de nieve sin remedio? ¿O ha sido cosa de los nuevos movimientos sociales que han podrido el cerebro de toda una generación? Por supuesto, esto no es tan simple. No hay una sola respuesta que lo englobe todo. Y hoy lo que vamos a hacer es hablar de una perspectiva concreta y diferente que también ha influido en esta realidad. Y antes de pasar a ello, ¿habéis visto la película Babel Boy? Un chico es obligado a vivir constantemente dentro de una burbuja, a causa de un problema inmunológico y por una madre sobreprotectora. Ahora estarás a salvo de ese mundo cruel y contaminado. Y es que además, esta película representa una imagen memética, muy metafórica, de lo que se ha denominado como Safe Teams, o Cultura de la Ultraseguridad. Para que os hagáis una idea de qué trata, recordad ese capítulo de los Simpsons, en el que Homer le da por hacer de Springfield un lugar más seguro para los niños. Pues en eso consiste la ultraseguridad, que ha sido tendencia social desde la última parte de este siglo. Y ojo, no me malinterpretéis. Mirar, por la seguridad de la infancia, está bien. Es valor añadido a la sociedad. La mortalidad infantil ha descendido drásticamente y la imagen que tenemos a día de hoy de lo que significa seguridad, no es la misma de la que hace unos años. Por ejemplo, mirad esta escultura de Laberno. Esto a día de hoy es impensable. Mirad a estos niños. La mitad de ellos no sobrevivieron aquella tarde. Sin embargo, esta es la cara razonable de una cultura que, como muchas más tendencias, se ha excedido. Ahora hemos convertido la seguridad en un nuevo culto. Se ha producido un desplazamiento del concepto de seguridad. Ahora no solamente abarcamos lo físico, sino también lo emocional. La cultura de la ultraseguridad equipara la incomodidad emocional con el peligro físico. Es decir, no solo debo de protegerme de los peligros físicos, sino también de todas aquellas cosas, ideas incluidas, que me hagan sentir mal. Recordar de lo que decíamos antes. Ya no solamente basta con estar a salvo de accidentes de coche, por ejemplo, sino también de las personas que están en desacuerdo contigo, porque provocan una incomodidad emocional inaguantable. La seguridad se vuelve algo sagrado y se debe de sacrificar todo por el bien de esta última. Estamos adaptando el camino al niño, no el niño al camino. Así surgen propuestas a nivel social, como por ejemplo, debatir sobre eliminar los marcadores de resultados en los deportes para niños, para evitar así la desmotivación y la humillación de un resultado muy desigualado. Que suena muy bonito en la práctica, pero en realidad lo que se pretende es proteger a los niños de que no vivan estas emociones desagradables, las cuales, quieran o no, son emociones a las que se van a enfrentar tarde o temprano, y tendrán que lidiar inevitablemente con ellas. Otro ejemplo lo encontramos en la nueva ley de la educación para la ESO. Se eliminan las notas numéricas y se podrá pasar de curso sin límite de suspensos. Si desaparecerán los exámenes de recuperación, los alumnos pasarán de curso sin límite de suspensos y obtendrán el título de secundaria con el visto bueno de sus profesores. Un real decreto que no premia el esfuerzo, según Pedro José Caballero, presidente de CONCAPA. Sigue sin apostar por la cultura del esfuerzo y el trabajo, pudiendo promocionar con asignaturas suspensas y sin tener las competencias necesarias adquiridas para poder promocionar. Nuevamente, el objetivo sigue siendo proteger a los chavales del fracaso escolar, pero no incentivando el trabajo para el éxito, sino eliminando la posibilidad de fracaso para que no se sientan frustrados. En otras noticias vemos que se eliminan palabras malsonantes, como por ejemplo, suspenso, para nuevamente que el alumno no se sienta mal. Y a ver, esta pretensión de protección no es solamente a un nivel institucional. Al hablar de cultura estamos hablando también de los niveles más íntimos y los ámbitos familiares. Un ejemplo extraído del libro Sentimentalismo Tóxico. El autor del libro leyó una noticia de un periódico local en la que un padre exigía airadamente las disculpas por parte de un centro comercial, después de que su hija descubriese una pata de pollo que se supone no debería de estar en un plato precocinado. Así se describe la noticia. Han arruinado nuestras cenas. Solo comprobamos pechugas y no comprendemos cómo pudo llegar ahí. Mi hija de 11 años rompía a llorar y allí estaba aquello. Toda la cena echada por la ventana. Tuvimos que tirarlo todo porque estábamos conmocionados. Fijaos, pero es que esta nueva concepción de seguridad sobredimensiona la naturaleza de las emociones y equipara el malestar emocional incluso con el trauma. Y no solamente esto. En este ejemplo del pollo se ve claramente que es la niña la que está controlando a los padres. Esta sobreprotección a veces termina dando más poder a los protegidos que a los propios protectores. Estamos fomentando el protegernos de experiencias de la vida diaria que necesitamos para ser fuertes. Si te privas, estarás más indefenso. Serás más frágil. Y a más fragilidad, los niños reclaman más protección. Se les concede esta protección y generan más fragilidad. Y claro, desde aquí ya comprendemos cómo llegamos a los jóvenes universitarios, que siguen demandando esta misma protección por parte de las autoridades. Y es así como surge el auge de la censura en los campus y la aparición de los famosos espacios seguros. Y ojo, no lleguemos a la farsa conclusión de que estoy echando toda la culpa a los padres por haber sobreprotegido a sus propios hijos o haberlos malcriado. Porque padres sobreprotectores han habido siempre y siempre va a haber. Y otra cosa es legitimizar esta sobreprotección a través de tendencias culturales. Que no solamente implica al ámbito educativo, sino también al mensaje que se recibe desde lo público y que sigue calando. Me acuerdo de cómo abría el vídeo sobre el tema de los copitos de nieve hace unos años, con este tuit de Miare. Lo cual me hacía pensar que ha hecho que una adulta joven sea menos resiliente que cuando niña. Y quizás cierta clave de todo esto esté justamente en ese concepto, en el tema de la resiliencia. Aunque en realidad es algo más complejo. No lo vamos a ver un poquito más adelante a su tiempo. Seguid hasta el final. Hace poco también veía este vídeo de 2017, donde el ex tenista John McEnroe, ante la pregunta si Selena Williams es o no la mejor tenista del mundo, él opinaba que sería más o menos así como el 700 si compitiese también en la Liga de los Hombres. Es una verdad incómoda para poner en debate, pero los tertulianos no quisieron debatir. En vez de eso, insistieron a McEnroe para que se disculpara por ello, puesto que era prioritario proteger a Selena de lo que se comenzó a considerar en el debate como un ataque contra ella. Y es curioso, y es que Selena ya ha experimentado eso mismo en sus carnes cuando fue vencida por el 203 Mundial en 1993, por lo que muy molesta no debería sentirse. Y sobre casos más actuales, me encantaría comentar algo sobre lo que se está convirtiendo el Body Positive a día de hoy, pero mejor me lo reservo para otro vídeo en el futuro. ¿Estáis entregados por ese vídeo? Bueno, pues de vosotros depende. Este vídeo ahora mismo es muy frágil, de vosotros depende endurecerlo a base de compartirlo y de que venga más gente. Dice la leyenda que Mitrídates VI, rey de Ponto, estaba obsesionado con que le pudieran envenenar, así que ingirió con regularidad pequeñísimas dosis de veneno para generar así una inmunidad. Al ser derrotado en batalla por Pompeyo, la leyenda dice que Mitrídates intentó quitarse la vida con dicho veneno, pero le fue imposible por esa inmunidad, así que tuvo que recurrir a un mercenario para que le atravesase su propia espada. Y ahora que viene una historia antigua de gente que se bebía los venenos, pues que justamente ese acierto de Mitrídates es la realidad que niega la ultraseguridad. El ser humano necesita estresores para fortalecerse y no deteriorarse. Y ahora que dicho esto, volvamos a los cacahuetes. ¿Por qué a pesar de la protección seguimos teniendo más casos de alergias? Y es que resulta que la ingesta temprana de cacahuetes provoca una respuesta inmune a largo plazo. El sistema inmune es sumamente complejo y necesita exponerse a agentes estresores para desarrollarse. Es más o menos el mismo mecanismo que sigue las vacunas, por ejemplo. Y justamente el problema de las alergias es que cada vez estamos menos expuestos a esos agentes alérgenos, por lo cual cuando nos encontramos con ellos de normal, es más fácil que nos produzca esa reacción alérgica. Y justamente aquí, con este punto, es cuando empezamos a desmontar la farsa de la fragilidad. No eres alguien inevitablemente frágil que necesite ser protegido. Eres alguien frágil que necesita exponerse para endurecerse. No eres frágil. Eres antifrágil. Ya hemos conocido en este canal a Nassim Nicolás Taleb, pero esta vez vamos a mencionarlo de nuevo para hablar de su concepto antifrágil. Taleb, como economista que es, habla de diferentes tipos de sistemas, según su capacidad de resistir las desavenencias externas. Están los sistemas frágiles. No puede valerse por sí mismo si necesitan ser tratados con mucho mimo. Los sistemas resilientes son duros al daño externo y pueden aguantar mucha presión. Y después están los sistemas antifrágiles. Sistemas que necesitan estresores externos para endurecerse. Taleb considera que las personas somos como sistemas antifrágiles. Necesitamos ese desafío externo constante. Es como el ejercicio físico. Necesitas someter estrés tu cuerpo, e incluso romper fibras musculares, para que se regeneren más fuertes y elásticas para adaptarse a ese estrés externo. Estoy mamadísimo. Estoy mamadísimo. Y es más, algunos de los tratamientos psicológicos más eficaces se basan también en esta antifragilidad. ¿Os acordáis de esta famosísima escena de Salma Hayek? Es de la película abierta hasta el amanecer. Y no quiero mostrarla mucho tiempo por si a YouTube le da un amarillo. La pitón que lleva enrollada en el cuello es de verdad. Y Salma tiene fobia a las serpientes. Como anécdota, la escena la terminó haciendo porque Tarantino le mintió. Le dijo que no pasaba nada. Que si no quería hacer la escena con la serpiente, que su papel le interpretaría Madonna. Y por supuesto, Salma no iba a permitir eso. Así que se preparó psicológicamente para realizar la escena y lo consiguió. Es difícil tratar con situaciones tan estresantes como, por ejemplo, enfrentarte al bicho que te da miedo. Pero se puede condicionar a todo tu cuerpo para que cada vez responda con menos intensidad emocional a una situación estresante. Es lo que en terapia cognitivo-conductual se llama proceso de inoculación al estrés. Y no solo es un tratamiento que te permite adaptarte a un estresor que te causa problemas, sino que con el tiempo y el enfrentamiento, te es más fácil adaptarte a otro tipo de situaciones estresantes. Pero sería imposible adaptarte tan rápidamente a estas nuevas situaciones, si antes no te has expuesto gradualmente a esos estresores que tanta reacción emocional te provoca. Es un buen ejemplo para plasmar cómo realmente todo tu organismo se adapta al medio exponiéndose a él, y no esperando a que el medio se adapte a tus necesidades. Es cierto que el propio progreso hace que no nos expongamos a los mismos estresores a los que tenían que exponerse nuestros abuelos o bisabuelos. Solo el hecho de que la sociedad avance, y que ello se traduzca en mejoras en la calidad de vida general, genera unas diferencias intergeneracionales, y siempre vemos a los jóvenes como más mimados en comparación a nosotros, que tuvimos que jugar aquí. Pero eso es positivo, avanzamos a mejores condiciones de vida, y las generaciones venideras no tendrán ni que sufrir ni que adaptarse a estos nuevos estresores. Es más, esta es la razón por la que se articula la hipótesis de la higiene. La mejora de la salud hace que los niños no se expongan a más microbios. Por una parte están más sanos, pero sus sistemas inmunes son más débiles. Pero una cosa es el avance de la sociedad y de la tecnología y todo eso, y otra cosa es lo que estamos hablando aquí. El culto a la ultraseguridad. No os dejéis tratar como frágiles. No adaptéis el mensaje de la fragilidad. Y tampoco os paséis y adoptéis el mensaje de que sois invencibles o intocables. Sois antifrágiles. Estamos hechos para adaptarnos al mundo, no para esperar que el mundo se adapte a nosotros. Y de esta forma volvemos a darle la vuelta a la frase de Nietzsche. Y volvemos a pensar, lo que no te mata, te hace más fuerte. ¡Suscríbete! ¡Gracias!